Música Llegamos al stand de Rocha para conocer las bondades del Butiá y unas recetas muy particulares con maní Abrió sus ojos y el sentimiento a lo gaucho Muy sorprendente para nosotros como tantas familias uruguayas en el año 2002 nosotros perdimos absolutamente todo en términos de 6 meses lo que habíamos construido con mucho trabajo y sacrificio en 20 años quedamos sin nada, la situación fue muy difícil y surgió entonces que buscando una oportunidad hice un curso en la intendencia y allí alguien comentó de la mantequilla de maní que no había en este país que era una lástima y yo estaba desesperada sin trabajo, el esposo sin trabajo dos hijos adolescentes pero sabía hacer mantequilla de maní era un postre preferido de los hijos y bueno, se me iluminó la vida allí entonces pregunté pero es posible lo que usted dijo en la clase al profesor, ¿no? es verdad dijo, sí, sí señor, es posible, es muy viable en casi todos los países del mundo hay mantequilla de maní y en este no, ¿por qué no va a andar acá? bueno, así fue que al otro día le llevé una muestra lo inspeccionaron cuando terminó la clase me entregaron una tirilla con un permiso de bromatología diciendo que era un producto apto para consumo humano con muchas propiedades y virtudes que yo no sabía nada lo hacía como un postre nada más y a partir de ese día salí y vendí tres tarritos que compré en la fábrica de pasta hice mantequilla de maní, los puse allí vendí a una granja en la esquina vine, compré más, hice seis vine, compré más, hice doce cada vez iban comercios más lejos y bueno, hasta el día de hoy fue así nunca más un crédito, totalmente al contado y ha sido una maravilla lo que nos ha pasado en estos doce años porque recuperamos lo que teníamos y mucho más y estamos felicísimos y agradecidos a Dios Bueno, cuéntenos entonces de qué se trata este emprendimiento qué conseguimos aquí en este stand Bueno, lo que empecé fue con la mantequilla de maní, ¿verdad? La natural, sin sal y sin azúcar muy buena para hipertensos, diabéticos para reducir el colesterol hasta un 20% muy buena para prevenir enfermedades cardiovasculares y la diabetes de por sí muy sana, muy nutritiva después tenemos una con una pizca de sal que realza el sabor después la tradicional americana que es la típica de hacer emparedados de mantequilla de maní esa lleva maní, azúcar y sal es un sabor que no estamos muy acostumbrados pero bueno, gusta cuando se prueba, gusta después la vedette nuestra la con dulce de leche, la uruguayísima con esa fue que tuvimos el éxito rotundo que progresamos rapidísimo es la combinación de manteca de maní natural con dulce de leche y por último hicimos con chocolate pero siempre chocolate sin colesterol es maní y cacao nada de grasa animal el cacao es un vegetal, el maní es un vegetal de palabra y de a caballo lo conocí en unas criollas allá en los cerros de Amaro bueno, con el butiá trajimos diferentes productos como es el dulce de corte mermelada, la salsa de dulce tipo chacne para acompañar las carnes vino de butiá, licor de butiá café hecho con la almendra del butiá para saborizar el mate y bombones con chocolate amargo con un relleno de butiá y el chocolate blanco con almendra tostada de butiá aparte tenemos un papel para hacer artesanías con la fibra del fruto del butiá están en el corazón de los palmares rocha si tendrán bondades extraídas del butiá, ¿no? exactamente somos privilegiados por la naturaleza y por Dios que nos dio ese hermoso palmar y poder obtener ese exquisito fruto con grandes propiedades nutritivas como es alto contenido de vitamina C propiedades antioxidantes como el que contiene el butiá vimos también por ahí hongos y picles un montón de cosas pero ¿qué nos recomiendan? ¿cuál es el caballito de batalla de ustedes? mira, son muchos porque muchos prefieren lo salado por ejemplo tenemos picles hongos en escabeche chimichurri paté de morrón y el no dulce tiene variedades de mermelada incluso los frutos nativos que tenemos en los bombones en las mermeladas como son este guayabo burucuyá guayabo mora pitanga y las frutas comunes y para postre tenemos dulces en almíbar como es higos higos boñatos zapallo guayabo y burucuyá hay una mezcla de buen comer con toque indígena y cosas medicinas de antes ¿no? sí, sí muy variado viste lo que tenemos acá y la oportunidad para las personas de probar otros frutos diferentes más hoy en día que están buscando frutas con propiedades nutritivas como vitaminas y antioxidantes como lo es el arasal también que contiene un alto contenido antioxidante que es muy bueno para la salud también en tiempos de por ejemplo colesterol entre otras enfermedades dentro de todo esto me imagino que hay algo para el colesterol ¿no? y la verdad que las frutas todos tienen sus propiedades medicinales como lo es el butiá la pitanga también la arasá y muchos tienen para hacer té como es la pitanga también que ayuda también para la infección y todo bueno buena Expo Prado bueno muchísimas gracias un placer haberlos tenido por acá y haber compartido con todos ustedes los alimentos que hace el brocado bueno Anita Valiente en la Expo Prado bueno recorriendo visitando también amigos paseando un poco y siempre uno cuando quiere pasear siempre se le mezcla un poco el trabajo entonces también visitando la prensa nos ha tocado un lindo día por suerte muchos niños muchas escuelas recorriendo está buenísimo está bueno bueno supongo que paulatinamente siendo más conocida también en la calle eso hace que bueno esté bueno también sí buenísimo y sumamente sorprendida también porque nos han parado varias personas y está bueno está bueno porque es parte del todo yo le decía a Guillermo que bueno que venimos haciendo este prensa juntos y quedan muchos kilómetros para recorrer Uruguay como tú te planteaste en su momento como meta primero recorrer lo que es la superficie de la banda oriental en su momento Uruguay hoy y luego sí salir para afuera pero ya un sueño se te cumplió que fue lo que es la Cita Rosa que viene ahora bueno sí la Cita Rosa que fue muy emocionante lo disfrutamos todos muchos creo de todo el equipo que formó el show los músicos yo por supuesto y creo que del otro lado la gente también pudo disfrutarlo y esa energía se sintió y bueno hicieron que la noche fuera totalmente única e irrepetible también por supuesto y de acá en adelante lo que se viene bueno es todo eso el disco nuevo temas nuevos que vamos a empezar a sacar en los medios próximamente videoclips que se vienen también por delante que ya estaban a medio terminar y bueno ahora ya les dimos porque también uno no puede hacer todo tiene que hacer focalizarse que es lo más próximo y ahí poner todas las fuerzas porque si no las cosas si abarcamos todo es muy difícil y bueno y los festivales que también se vienen un montón así que trabajando mucho gracias a Dios trabajando mucho con tu mirada comprendí que todo todo terminó solo me resta el dolor con tu mirada comprendí que todo todo terminó solo me resta el dolor